En turísticas, a ver, sirve. Mi nombre es Oscar Landetta y estas son las curiosidades del mundo que debemos saber. ¿Para qué sirve la campanilla que tenemos en la garganta? Primero, cabe señalar que el nombre técnico de la campanilla es úvula y está formado por tejido conjuntivo y mucosa, además de tres músculos, el tensor, el elevador del paladar y el propio músculo de la úvula. Es una pequeña masa carnosa que cuelga de nuestro paladar blando, por encima de la raíz de la lengua, pero ¿para qué sirve? La verdad es que existen disparidades de opiniones en el mundo científico. Robert Wittesheim publicó en 1893 una lista de 86 órganos humanos de los que se desconocía su función, entre los que se encontraba la campanilla. Al día de hoy se sigue debatiendo si es un órgano funcional o no. Muchos creen que es un vestigio filogenético que con toda probabilidad se ha quedado sin uso específico gracias a nuestra evolución como especie. Su duda en cuanto a su función se refiere al habla. Muchos creen que es vital para emitir nuestra voz, puesto que dicen que funciona en tándem con la parte posterior de la garganta, del paladar y del aire que sube de los pulmones para crear los diferentes tipos de sonido que usamos para hablar. Pero existen estudios que demuestran que esto depende del idioma, y en ciertas hablas, si la óvula ha sido extirpada, no influyen en el habla. Donde sí existe quórum es en su función para la ingesta de comida. Ayuda al velo del paladar en la tarea de distribuir los alimentos hacia el esófago y no hacia la laringe. Así es que ya lo sabes. La campanilla que tenemos en la garganta, sirve para nada. Que tengan un excelente día, yo soy Oscar Landetta, y en turística, saber sirve. Saber sirve.